No me importa lo que de mí se diga, vive usted su vida, que yo vivo la mea Que solo es una, disfruta el momento, que el tiempo se acaba y pa' atrás no verás Bebiendo, fumando y jodiendo, sigo vacilando de party todos los días Cielo, oh, 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 cielo Beba y agua pa' la seca, pon un buen partido en la discoteca Beba y agua pa' la seca, pon un buen partido en la discoteca Desacatado Empatiao Salió el sol Un gol Dime la boca y el alcohol Y prendelo Todo se salió de control Y síguelo Prepa y agua pa' la seca Todo el mundo en partilla En la discoteca Desacatado Prepa y agua pa' la seca Todo el mundo en partilla En la discoteca Empatiao ¡Gracias! No me importa lo que de mí se diga Me guste su vida, que yo vivo la mía Que solo es una, disfruta el momento Que el tiempo se acaba y pa' atrás no verás Bebiendo, fumando y jodiendo Sigo vacilando de party todos los días Cielo 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 Bebba y agua pa' la seca Todo el mundo en partilla en la discoteca Bebba y agua pa' la seca Todo el mundo en partilla en la discoteca Cielo 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 Cielo